Hola, las especies silvestres tanto de fauna como de flora son las más amenazadas de la tierra, son también las más vulnerables y las víctimas preferidas de los traficantes de la vida. Hoy las especies silvestres son las protagonistas de Colombiva, Colombia Biodiversidad Vida. Bienvenidos. Gracias por ver el video. 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 Geográficamente consideramos que la cuenca de Magdalena es una de las fuentes más importantes de contaminación, incluida contaminación de plásticos dentro del área del Gran Caribe. Se calcula que 18 millones de unidades de plásticos llegan a diario al Mar Caribe, de las cuales el 70% terminan en el fondo marino. Con un proceso artístico de apropiación, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible celebró el pasado 3 de marzo el Día Mundial de la Vida Silvestre. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta, pero si uno lo mira por unidad de área, Colombia es el más biodiverso de todos. A pesar de ser un país biodiverso, 1.200 especies se encuentran reportadas en el Libro Rojo, es decir, que están en peligro de extinción. Dentro de las especies que tenemos amenazadas, hay que resaltar que nuestros símbolos patrios están amenazados, la flor nacional está amenazada, el cóndor, que también es otro símbolo nacional, también está amenazado, y la palma de cera también está amenazada. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés Invemar presentaron los resultados finales del convenio 57 del 2013, que permitió la actualización del mapa de ecosistemas marinos, el sistema de información y valoración de manglar, red de monitoreo de calidad de aguas marinas, recursos hidrobiológicos y especies invasoras. Asimismo, permitió obtener información sobre las especies ornamentales que se están comercializando, de manera que sirva de instrumento para lograr un proceso de regulación de esta actividad. De inmediato más noticias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó durante la cuarta sesión del diálogo de alto nivel en Washington la invitación al gobierno de Estados Unidos para que se convierta en uno de los socios estratégicos de Visión Amazonía. Este proyecto, que tiene como objetivo principal reducir la deforestación de la Amazonía a un nivel neto cero en el 2020, cuenta con el apoyo de los gobiernos de Alemania, Gran Bretaña y Noruega. El año pasado, las Naciones Unidas proclamó el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre. Se trata de proteger todas las especies amenazadas alrededor del planeta. Toda la vida que no ha domesticado o sometido el hombre es vida silvestre. Existe en todos los confines de la Tierra, incluyendo desiertos, florestas tropicales y hasta páramos. Algunos más atrevidos la llaman vida salvaje y está en vidas de extinción por todo el planeta. Por eso las Naciones Unidas se reunieron en Ginebra, Suiza, el año pasado para decretar el Día de la Adopción de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES. La Convención CITES es una de las convenciones que más miembros tiene y agrupa a 180 países del mundo, donde todos los países del mundo nos ponemos de acuerdo en unas reglas que nos permitan reducir la amenaza del comercio internacional sobre las especies silvestres. Durante la reunión en Ginebra, todas las naciones estuvieron de acuerdo en promover la conservación de la vida salvaje. Se trata de entender que la existencia de cada especie no es un capricho de la naturaleza, sino parte de un orden biológico que hace posible toda la vida en la Tierra. En Colombia y en los demás países parte, cada país debe designar una autoridad administrativa, que ahora está en cabeza del Ministerio de Ambiente, y autoridades científicas. En Colombia somos cinco institutos los que somos autoridades científicas. Está el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, CINCHI, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras en Bemar, el Instituto de Investigaciones del Pacífico IAP, el IDEAM, y está el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, además del Instituto Humboldt, que es el coordinador de las autoridades científicas. Para nadie es un secreto que desde que el hombre caminó sobre la Tierra fue poseído por una extraña fascinación por las criaturas silvestres. Sus colores, sus formas y su bravura han inspirado desde tiempos ancestrales, desde escudos heráldicos y símbolos nacionales. Y como si fuera poco, diariamente estas mismas criaturas le dieron lecciones a la humanidad de ingeniería, de aerodinámica, de artes marciales, de paciencia, de caza y hasta de sobrevivencia. En minutos les contamos cómo se están protegiendo a los manatíes en Colombia. Esto es ColomViva, Colombia Biodiversidad Vida. La vida silvestre Si hay un lugar en el mundo donde la vida sorprende con sus formas y colores es en Colombia. Aquí la vida silvestre está pegada a la piel de la tierra, está en el aire y está en el agua. En Colombia la explosión de vida comienza en los mares Caribe y Pacífico que resguardan las fronteras nacionales. La vida se extiende voluptuosa por los valles, las montañas, los desiertos, las cascadas, los ríos de colores, los páramos, las florestas indomables del Amazonas y en las inmensas sabanas de la frontera colombo-venezolana. Colombia es probablemente el país más diverso en el planeta en la medida en que tiene toda clase de especies de fauna, flora, microorganismos que hacen y que configuran distintos arreglos ecosistémicos que tienen una gran variedad genética dentro de sí. Y aquí, en este bendecido rincón del mundo, la vida silvestre festeja su existencia por todas partes. Colombia es el país que más aves y anfibios tiene sobre la tierra. La biodiversidad de sus plantas es apenas superada por Brasil y China. Colombia también es el tercer país del mundo con más reptiles y mariposas. Sus orquídeas, palmas y corales son únicos y hay tanta vida en los ríos, en las selvas y en sus dos océanos que ha sido imposible cuantificarla. Tenemos entre 27.000 y 30.000 especies de plantas, lo cual es más o menos la misma cifra que tiene el Brasil con toda su Amazonia. En el tema de fauna silvestre, pues Colombia es reconocida internacionalmente por su riqueza en aves, es el país más rico en aves del mundo, cerca de 1.900 especies de aves. También somos un país riquísimo en anfibios, es decir, ranas, cecilias. La gran biodiversidad colombiana analizada por científicos internacionales y equipos nacionales, como los del Instituto Alexander von Humboldt, el CINCHI, el IAP y el INVEMAR, supone la existencia de lugares específicos, en donde habitan especies únicas en el mundo, también llamadas endémicas. Estos lugares son conocidos como hotspots, puntos calientes de biodiversidad. En el caso colombiano se ubican en los Andes y en el Chocó biogeográfico. La biodiversidad nos permite disfrutar de agua de buena calidad, de aire limpio, nos permite hacer funcionar toda la agricultura gracias a los microorganismos del suelo, al mantenimiento de los ciclos del nitrógeno y del fósforo. La biodiversidad es la que poliniza la mayor parte de los cultivos, de los cuales depende nuestra comida. Además, los mares, los ríos y en general los humedales de esta Colombia mágica albergan cerca de 1.357 especies de peces dulces y alrededor de 2.500 especies de moluscos y 2.000 de peces marinos. Tenemos una serie de planes de conservación y planes de acción que hemos desarrollado también para proteger esas poblaciones de especies de la vida silvestre que habita en nuestro país, pero que en muchos de los casos no nos pertenece solo a nosotros, sino que también pertenece al resto de la humanidad porque muchas de ellas son altamente migratorias. Hay quienes dicen que el inventario de la vida silvestre en este país es casi un imposible porque todavía hay selvas, vírgenes, ríos aún no tocados por el hombre y montañas inalcanzables. Colombia sencillamente, biodiversidad y vida. Cada especie de fauna y flora cumple una tarea específica dentro de su ecosistema para mantener el equilibrio natural. Al igual que todas las especies en la tierra, la vida silvestre depende del entorno y del hábitat donde crece, también de sus depredadores, de las especies invasoras y la misma persecución del hombre. Pero a su vez, muchas especies silvestres presentan valiosos servicios ecosistémicos que mantienen el equilibrio sobre la tierra y ayudan al hombre a sobrevivir. Los niveles de organización de la biodiversidad están a nivel de genético, de especies, poblaciones, ecosistemas, paisajes. Entonces, esos niveles de organización son los que nos permiten que haya unos servicios ecosistémicos. En el caso de las plantas, su papel es fundamental en la generación de oxígeno, como retenedores y purificadores del agua, como protectores del suelo y como reguladores del clima. Y en la cadena biológica son definitivas para mantener la armonía de la naturaleza. En el caso de la vida silvestre, muchas especies sirven como polinizadores, también como depredadores, que controlan a ciertas poblaciones y como parte de la cadena alimenticia. Hay especies de flora que nos sirven para medicina, al igual que especies de fauna, que también de ellos podemos derivar beneficios medicinales. Pero si no hay unas especies en nuestro territorio, no hay unos ecosistemas, porque estas especies son las encargadas, digamos, a nivel de corredores biológicos, de la fauna, de dispersar semillas, de la polinización, de todos esos servicios que necesitamos para que haya un equilibrio en los ecosistemas. Pero la vida salvaje también ha inspirado poderosas creencias espirituales en culturas ancestrales. Hablamos de servicios culturales para hacer referencia a la inspiración que derivamos de vivir en un país estimulante desde el punto de vista natural, a los valores religiosos o espirituales que se pueden derivar de esa biodiversidad. Sin embargo, se equivocan quienes creen que la vida salvaje le pertenece a la especie humana. Los reptiles, los felinos y las aves exóticas tienen el derecho natural y divino a vivir en paz. Los manatíes, las tortugas, los caimanes, las guacamayas y los tiburones, a no ser perseguidos por sus pieles, sus caparazones o sus plumas. También las maderas exóticas de nuestras selvas tienen derecho a permanecer allí, las flores silvestres en sus hábitats, porque de ellos depende el equilibrio de la vida. Al fin y al cabo, las especies silvestres y los seres humanos habitan el mismo planeta. A medida que se acaban los bosques y se contamina la tierra y el agua, muchas especies de fauna y flora se van quedando sin su hábitat. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya ha tomado medidas para protegerlas. A medida que se desgastan los bosques y se contamina la tierra y el agua, muchas especies de fauna y flora se van quedando sin hábitat. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya tomó medidas para protegerlas. Hay una gran diversidad de plantas que se encuentran amenazadas en el país, dentro de las cuales se encuentra la flor nacional, se encuentra el árbol nacional, que es la palma de cera. También encontramos algunas especies maderales como el cedro, la caoba, encontramos también el abarco, también encontramos que los frailejones están amenazados, hay varias especies de musgos, de hepáticas. Las principales amenazas provienen de la destrucción de sus ambientes naturales, de la expansión de la frontera agropecuaria, la sobreexplotación de los bosques, la minería ilegal, la caza indiscriminada, el tráfico de especies, la sobrepesca y la contaminación, entre otros. Tenemos un importante número en el ecosistema marino y costero, de las cuales podemos resaltar tortugas marinas, que en Colombia tenemos registradas siete especies que todas están en categoría de amenazas, varias especies de mamíferos marinos, como la ballena jorobada, para citar un ejemplo, y también tenemos especies de tiburones, que en el país tenemos amenazadas aproximadamente 27 especies. Hicimos toda una recategorización en cuanto al tema de peces dulceacuícolas, a partir del libro rojo de peces dulceacuícolas que salió en el 2012, dentro de las cuales podemos destacar las rayas de agua dulce, que están en categoría vulnerable, y el bagre rayado del magdalena, que está en peligro crítico y es una especie endémica de Colombia. Para proteger el riquísimo patrimonio natural de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con las corporaciones autónomas regionales, han creado más áreas de protección y conservación, a través de la Declaratoria de Nuevos Parques Nacionales Naturales, en el mismo lugar donde crece la vida silvestre. Los manatíes, unas maravillosas criaturas que habitan los ríos y los humedales de Colombia, están en vía de extinción. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya ha tomado medidas para salvarlos. Esto es un manatí, una especie silvestre de mamífero que habita los humedales y los ríos de Colombia. Es lento en tierra, pero muy veloz en el agua, sobre todo cuando presiente el peligro. A pesar de su gran tamaño, el manatí es tímido por naturaleza, se alimenta de algas y otras especies de flora. En Colombia, los manatís del Caribe se encuentran en el río Atrato, en el río Sinú, en el río San Jorge, en el Cauca. Migran ellos para conseguir alimento, pero estos mismos manatís son los que se encuentran en la Orinoquía. Están en peligro por la disminución de sus poblaciones como consecuencia de la destrucción de su hábitat, por deforestación, por el drenaje de ciénagas, la contaminación y la extracción irracional de los recursos naturales y como si fuera poco, por la cacería indiscriminada para obtener su carne y su grasa. Desde el 2005, el Ministerio de Ambiente, junto con las organizaciones no gubernamentales, con la comunidad, trabajó el Programa Nacional de Conservación y Manejo de los Manatíes. Entonces, para esto hizo varios talleres, donde colectó la mayor cantidad de información y a través de expertos consiguió la información básica de qué había manatíes en Colombia y qué era lo que había que empezar a hacer. El plan para salvar los manatíes ya está en marcha. Por favor, no los case, no los coma. Si se atascan en sus redes, libérenlos. No contamine su agua, no corte las algas de los ríos. Recuerde que son maravillosas criaturas que tienen el mismo derecho que usted a habitar este planeta. La Convención CITES también es clara frente a la urgente necesidad de conservar especies colombianas de flora únicas en el mundo. Si hay un país sobre la tierra que puede albergar biodiversidad en términos de especies de flora, es Colombia. Este es un país de flores, frutas, hongos y maderas finas. Inventarios internacionales señalan que cerca de 55 millones de hectáreas de este país, es decir, al menos el 48% de la superficie terrestre de Colombia, están cubiertas por bosques nativos, hogar de la vida silvestre, incluyendo las maderas finas como el cedro, la caoba y el palo rosa. Son tres especies de árboles maderables que fueron explotadas por muchos años en Colombia y fueron entonces ubicadas en los apéndices CITES por su gran presión de uso que han tenido. Han sido sobreexplotadas en todos los sitios donde crecen. Las poblaciones de cedro, caoba, palo y rosa se han reducido drásticamente debido al tráfico ilegal, a su tal indiscriminada llegando incluso a amenazar su conservación local. El Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Sinchi, lo que hemos estado adelantando es un plan de manejo y conservación de estas tres especies CITES, el cual busca primero evaluar cómo están las poblaciones naturales del país. Esos planes de manejo se desarrollan a través de un primero trabajo de campo, evaluando dónde están las poblaciones, haciendo una evaluación de dónde están registradas esas poblaciones o los diferentes herbáreos del país. La gran diversidad de especies de flores, entre las que se cuentan las orquídeas, planteó la necesidad de generar programas especiales para protegerlas. Las orquídeas es un grupo de plantas muy importante para el país, que hacen parte todos de una familia botánica que es la familia orquidácea. Es la familia de plantas con más especies en el mundo, y por supuesto también es con más especies en Colombia. Se estima que en los últimos 100 años se registra una reducción de las poblaciones de orquídeas cerca al 80%. El Ministerio del Medio Ambiente, con el Instituto Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales, crearon una estrategia para la producción de los libros rojos de plantas amenazadas de Colombia. De orquídeas se evaluaron aproximadamente el 7 u 8% de las especies a nivel nacional. Otras especies están amenazadas por la erradicación de los insectos que las polinizan y por la expansión de la frontera agrícola, el cambio climático y el tráfico de especies. Pero tanta belleza no se extinguirá si todos y cada uno nos comprometemos a proteger y conservar el entorno natural de la flora silvestre. Piense que la bella Catleya trianade, la flor nacional, la más silvestre de todas las flores de este país, tiene derecho a que la conozcan todos los colombianos del futuro. En minutos les contamos cómo pueden comunicarse con nuestro programa. Esto es Colombiva, Colombia Biodiversidad Vida. Barranquilla será la sede del primer encuentro en América Latina de Biomimesis, método de innovación que busca soluciones sostenibles al emular patrones y estrategias comprobadas por la naturaleza para resolver problemas concretos de manera eficiente. Allí se darán cita arquitectos, ingenieros, ambientalistas, biólogos, entre otros. Los estamos invitando este 21 y 22 de marzo a que participen en el Seminario Internacional de Biomimesis que se va a realizar en las instalaciones de la Universidad Norte de Barranquilla. Colombia se une a la celebración del Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo. Con el eslogan El agua es un derecho, protegerla es tu responsabilidad, el Gobierno Nacional junto con la Organización de las Naciones Unidas lanza en campaña que busca crear conciencia sobre la importancia del agua y su eventual desabastecimiento. Entre las actividades conmemorativas se realizará con ayuda de las 33 corporaciones autónomas regionales del país el primer concurso de dibujo para niños y jóvenes entre los 8 y 14 años, que busca creativas propuestas para cuidar el agua. Para mayor información consulte www.minambiente.gov.com Bien, llegamos el momento de compartir con nuestros televidentes sus opiniones a través de las redes sociales sobre nuestro programa. Esto es Colombiva, Colombia, biodiversidad, vida en el mundo virtual. Colombiva está en las redes sociales y tú puedes ser parte de ellas. En Facebook nos encuentras como Colombiva Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí nos puedes enviar tus fotos, preguntas o comentarios. En Twitter síguenos como arroba colombiva, arroba minambiente.co y permanece informado en tiempo real de los temas del programa. Y en el canal de YouTube Minambiente.gov. Tu opinión es importante. A continuación vamos a compartir algunos de los mensajes que recibimos de nuestros seguidores a través de nuestro Twitter, arroba colombiva. Aquí están los tuiteros de nuestro programa. Y el compromiso por cuidar, proteger y conservar nuestra riqueza natural crece todos los días. Estas son las opiniones de los televidentes de Colombiva a través de nuestra fanpage. Tatiana Cecilia Arias Camacho. Hola, quiero felicitarlos por tan excelente programa de este domingo. Todos los colombianos deben ver y escuchar programas tan excelentes como este. Muchas gracias. Nayo Triana Ramírez. Hola, me siento muy contento que la televisión institucional tenga un programa enfocado de manera tan interesante a nuestra biodiversidad. Los felicito por el programa. Sigan mostrando la belleza de nuestro país. Recuerde que su opinión es importante para nuestro programa. Cuidar nuestro patrimonio es un asunto de todos. No lo dude. Comuníquese con nosotros. Esto es Colombiva, Colombia Biodiversidad Vida. Gracias por acompañarnos. Comuníquese con nosotros. Comuníquese con nosotros. Su escucha en son gr烈. Comuníquese. Neat Beta. Comuníquese con nosotros. Gracias.